Hoy en la ciudad de Linares nos visita José Antonio Kast reuniendo firmas para su partido político y quién sabe una posible candidatura a presidencia Queremos saber si es tan facho como lo pintan Cháeme la pistola, güey Hoy Viva Linares dará clases de pluralismo y democracia ¿Quién te conoce CNN Chile? A ti te hablo Ignacio Franzani La vida en la vida En medios de comunicación liberales Poseanme Tere Marinovic Fernando Villegas Vengan a mí y ayúdenme a entrevistar a José Antonio Y... ¡Viva Chile! ¡Viva José Antonio! ¡Un país ganador! ¿Por qué apoya a José Antonio Kast? Porque es un hombre que tiene los principios muy claros Defiende la vida, defiende la familia Sí, soy de derecha Voy a seguir siendo derecha Y me siento más de derecha estando acá Porque representa mi ideología Creo que él va a sacar este país adelante Que es lo que necesitamos Yo vengo primero que nada a escuchar los planteamientos de José Antonio Kast Yo trato de no ser incondicional de nadie Pero mi voto jamás va a ir para gente como la que está gritando al frente Acá están cantando que mientras Chile exista jamás será marxista Allá quieren que se haya los pinochetistas Bueno, en estos momentos se está haciendo ingreso José Antonio Kast al casino José Antonio Kast está ahí en estos momentos en el fondo Vamos a acercarnos, a ver Nosotros no venimos a prometer Venimos a hablar con la verdad, directo y mirando a los ojos Y decir que el Partido Republicano es un partido de extrema necesidad para Chile hoy día José Antonio, ¿qué opina de la manifestación que hay afuera? Es libre el derecho a manifestarse en la medida que sea siempre con respeto Me encantaría preguntar a las personas que se manifiestan y que tienen carteles alusivos a la izquierda Si ellos defienden o no la narco dictadura de Maduro en Venezuela ¿Podemos ver a Marcelo Campos como futuro candidato a concejal por el Partido Republicano? No, vamos a ser consecuentes, igual que José Antonio Kast Vamos a mantener la línea de no ser candidato, de seguir trabajando con Linares Pero se pueden hacer hartas cosas sin depender de un cargo público Sino que con la convicción de que cuando uno quiere hacer las cosas las puede hacer Sin tener que esperar que le paguen por eso ¿Quién lo tiene más decepcionado a usted? ¿Piñera o Mario Mesa? Mario Mesa Le quedó grande el ponche al alcalde actual Una decepción total por manejos, por gente con la que se rodeó Y por actitud y funciones que están lejos de lo que yo creo corresponden a una alcaldía Así que esperamos un candidato de verdad Y yo creo que debiera salir de la línea independiente Vemos como la gente, esta junta de primos de José Antonio Kast Está pidiendo saludos, sacándose fotos Aprovechando la visita de Kast para pedirle saludos para las alianzas de los colegios, de sus hijos ¿Qué tal le pareció el discurso de José Antonio Kast? Excelente, yo estoy con él porque apoya a la fuerza armada, carabinero, porque se saca la mugre De verdad yo tengo un hijo y me sufro todos los días porque no sé si va a llegar o no va a llegar Lo que no me gustó es que se preocupara de otros asuntos En vez de preocuparse de otros asuntos más importantes que el tema del medio ambiente Ahí está, mira, es un verdadero rockstar José Antonio Kast Está posando para las selfies con la gente Hay juventud, hay gente nueva en política Y queremos que esa gente vaya llenando estos espacios para poder conformar el partido ¿Nos esperamos quizá a Yesna Cancino como candidata por el partido republicano más adelante? Piano, piano, lento pero seguro Pero en este momento estamos enfocados en la constitución del partido Y en la conformación de las directivas locales Destacar algo de que no son las ideas conservadoras las de José Antonio que han alcanzado la revolución Si te das cuenta, las ideas conservadoras han tenido muchos años y no han causado tanta revolución Lo que ha causado esta chispa en nuestra nación es que él piensa a, dice a y actúa Y hoy en día la gente está aburrida de la política vieja Don José Antonio, entrando un poquito más en lo más formal, más serio Que nosotros nos caracterizamos por ser un medio formal con la gente de la política Yo no voy a ser como Franzani, no voy a hacer preguntas por el tema del matrimonio, ni dictadura, ni nada Yo solamente le quiero preguntar por propuestas Si usted es candidato a la presidencia, la región del Maule con mayor índice de desempleo Linares es una de las ciudades con mayor desempleo en el país ¿Cuáles serían sus propuestas, sus ideas para solucionar ese tema acá? Bueno, siempre decimos que no hay fórmulas mágicas Pero que se tienen que tomar las previsiones necesarias Para cuando se dan situaciones graves Como la que se dio aquí mismo en Linares con el cierre de Llanza La autoridad podría haber previsto parte de lo que iba a ocurrir Y de manera tributaria haber colaborado, ¿no es cierto? Para que el alza de impuestos de todas las bebidas con azúcar y otras cosas se hubiese moderado Si nosotros subimos los impuestos, claramente la economía va a decrecer Cada país que sube los impuestos genera más desempleo Los países que bajan los impuestos como Estados Unidos hoy día tienen casi pleno empleo No es tema solamente de las crisis internacionales No es solamente un tema de migración No es solamente un tema de infraestructura Sino también de políticas públicas serias y estables Dentro de las cuales está, por ejemplo, la baja de los impuestos Usted hace una semana suscitó, dijo que iba a eliminar cualquier monumento hacia Salvador Allende También piensa eliminar ciertos monumentos que hacen alusión a la dictadura No sé si sabe que acá en Linares somos la única ciudad que tiene una plazoleta En homenaje a don Augusto Pinochet Y es una plazoleta que anualmente siempre se generan desmanes y problemas Bueno, pedirle a esas personas que no eran partidarias del gobierno militar Que dejen a las personas tranquilas Porque están haciéndole un reconocimiento a un gobierno que entregó constitucionalmente el poder Y los dictadores como Fidel Castro o como Hugo Chávez han muerto en el poder Bueno, esas fueron las palabras de José Antonio Kass Bien abierto, es bien simpático, es bien humano Yo pensaba que me habían metido bastante cuco con él Pero no, lo encontró una persona muy cercana y muy humana Así que no se pierda, José Antonio Kass on tour Va a estar en Molina, en Talca, Victoria, Temuco y muchas localidades más